Egunon, empezamos por aquí, por los sapitos, sapos limpios de tripa negra Son como de 800 gramos ya en limpio Y sigo por aquí, calamar fresco, no son muy grandes, son de 600-700 gramos más o menos Sapo negro, grande, 2,5 kilos, 3, cravas de anzuelo como de ración Puchanos también de ración Chipirón fresco, es tamaño como para rellenar o para plancha Como de palmo más o menos Alas de raya, gamba blanca, de zanlúcar Lenguados, como de 400 gramos, medio kilo Sepiantiras, hemos limpiado nosotros para que veáis como queda Esto va a granel, podéis llevar lo que queráis Y es a 18,90 al kilo Gallo grande, fresco, gallo extra, pues son de kilimedio, por ahí más o menos Lochas de anzuelo pequeñitas, como de medio kilo para hacer filetitos o para rebozar Cigala fresca, grande, chipirón pequeñito de sanlúcar, fresco para plancha Cococha de bacalao Anchoa, está buenísima, es un poquito más grande que ayer Cigala mediana, fresca también Por aquí el marisco Langostino, una amba roja Langostino cocido La almeja gorda gallega Esta es la mediana, la almeja mediana Mejillón de roca Esta es la almeja que tenemos Ahora nueva, que está buenísima Es pequeña, pero sale muy muy buena De sanlúcar Mejillón gallego, que tenemos más Que acaban de vender mis compañeras Y seguimos por aquí Cococha de merluza, fresca Por aquí tenemos precios, pero no tenemos el género Porque nos tienen que llegar más cosas Pero van a venir un poquito más tarde Entonces pues hay craba Craba de anzuelo grande Carcajal grande y pequeño Burriota como de medio kilo Y lampo, que es de la familia del bonito Mediana de anzuelo Como de kilo y medio, kilo setecientos Craba rocas como de ración Pues para hacer en libro, para horno Para hacer filetitos Lenguado De ración también De ración hermosita Por aquí hay más cosas que van a venir luego Gallo de ración Reyes Un poquito más grandes y un poquito más pequeños Quien quiera luego que nos escriba Y le decimos un poquito los pesos y tal Promoción de congelado de los jueves Musumartin en filetes Estos son packs de doscientos gramos Ya limpios, sin espinas Y normalmente es uno a siete cincuenta La promoción pues son tres packs a quince euros En vez de veintidós cincuenta Tres por dos Seguimos por aquí Gallo, estos son como de ochocientos gramos Para filetes o para horno Colas de anzuelo De mediana de anzuelo Salmón Al corte Veinticuatro, noventa Gallito pequeño Como de dos por ración Bueno, mucharra Lomitos de locha Que hemos limpiado también lochitas Para que veáis como quedan Dos filetitos Dos cincuenta Verdel Por aquí más anchoa Está buenísima Es sabidón Para filetitos Para empanar Crava rocas pequeñitas Y cravas pequeñitas Cogotes Estos son mucho martin enteros Que también hacemos filetitos Cuchanitos Pequeños Y con brio Abierto y cerrado También tenemos el cogote Con esto me despido Que tengas buen día Agur